Yo Caminaré entre las piedras Hasta sentir el temblor En mis piernas A veces tengo temor Lo sé A veces vergüenza Estoy Sentado en un cráter desierto Sigo aguardando el temblor En mi cuerpo Nadie me vio partir Lo sé Nadie me espera Hay una grieta En mi corazón Un planeta Con desilusión Seré que te encontraré en esas ruinas Ya no tendremos que hablar Del temblor Te besaré en el templo No sé Será un buen momento Hay una grieta En mi corazón Un planeta Con desilusión No sé ¡Despiértame! ¡Despiértame!